Se iniciaron las obras, como ustedes ya habrán visto, y se va a un ritmo muy interesante. Pensamos inaugurar en octubre, ¿verdad? O antes, una vez que se finalicen y que nosotros terminemos con la comisión algunas cosas que estamos trabajando para aportar, digamos, que esta seccional quede realmente hermosa. Bueno, esta inauguración, ¿de qué constará? Va a constar de mostrar la refacción total, ¿verdad? La refacción de mobiliario, la refacción del entorno, de todo el predio, ¿verdad? Pensamos invitar a toda la población. La idea es que venga la orquesta municipal, si es que tiene disponibilidad de agenda y de autoridades a más alto nivel, si es que lo permite las agendas, ¿verdad? Pero sí va a haber una presencia de las más altas autoridades que fueron con las que nosotros iniciamos este proceso, ¿verdad? Y, bueno, posiblemente hagamos un almuerzo. Estamos viendo todas las opciones porque, bueno, no es lo que la comisión quiere hacer, sino lo que nos permitan hacer, ¿verdad? Sabemos que tenemos limitaciones y, bueno, la comisión por sí es bastante alocada y, de repente, nos pueden poner un freno ahí, ¿verdad? Pero, bueno, nosotros los que vinimos para esto, nos convocaron para esto y, bueno, nuestra misión se va a culminar con éxito, si Dios quiere, porque todo está previsto que así sea. Bueno, ¿cuándo es el trabajo que han efectuado? Y hasta ahora es el cambio de techo, refacción de las paredes, cierro raso, baños, digamos, prácticamente pintura, va a haber el arreglo de las ventanas, de las puertas, digamos, prácticamente todo. Prácticamente se puede decir que la refacción es de un 90 y pico por ciento porque no va a quedar nada, como ustedes verán, la parte de pintura exterior o interior, las revoques, todo eso internamente desaparece todo. La parte eléctrica, la parte sanitaria, los baños ya están hechos nuevos. Digo, estamos en un 50 o 60 por ciento de avance de obra, ¿verdad? Y se piensa que en un mes más, un mes y medio o dos, ya se termina conjuntamente con el aporte de la jefatura de Colonia que va a mandar dentro de un mes personal para pintar y para hacer un montón de cosas que no están previstos en la obra inicial por el tema de presupuesto. ¿Cómo se solventa lo que es esta comisión de apoyo? Y bueno, por ahora, digamos, la parte de obra se solventa con el aporte del ministerio, que fue nuestro logro principal, y lo demás lo va aportando al principio la comisión, en donde, en forma conjunta con, digamos, digamos, el aporte que van haciendo integrantes de la comisión, vamos logrando cambiar algunos muebles que para nosotros estaban muy feos. No es que se nos haya pedido, en realidad, lo que se está haciendo es a criterio nuestro, ¿verdad? Porque consideramos que tenemos que ir al compás de una comisaría que va a quedar nueva. Y también hay que ser muy agradecidos la inserción, por ejemplo, con grandes colaboradores como Ariel Silveira, que se plegó la semana pasada. Es un gran aporte porque nos está ayudando muchísimo. Y el aporte de mucha gente que se ha acercado a Leticia, a Ariel, a María, digamos, a toda la parte de la comisión, para donar algunos muebles, algunas cosas, a ver si son de interés de la seccional. Y, bueno, nosotros vamos consultando, si bien tenemos un listado de las cosas que queremos hacer, si no están dentro de ese listado, y es útil para la seccional, entonces tomamos la donación. Así que muy agradecidos y, por supuesto, abiertos a la población, que quiera realizar su aporte. Realmente, nosotros en los personales estamos muy agradecidos. Y eso va un poquito y tiene su valor por lo siguiente. Cuando nosotros iniciamos este proceso en el Ministerio, una de las cosas que más le interesaba a las autoridades era la inserción de la población con la policía. Y de la policía con la población. Eso arrancó con el proyecto de la vivienda en curso, acá en Tararira, en donde hay varios funcionarios judiciales que se insertaban a ese proyecto. Y eso fue lo que más nos pidió el Ministerio, que bregáramos por la inserción de la población con la policía. Que estemos más cerca, que tengamos en cuenta que son a quienes recurrimos cuando tenemos un grave problema o un problema, y que son parte de nuestras familias, nuestras amistades, y que tenemos que velar para ayudarles en todo lo posible. Y bueno, eso es lo que está haciendo esta comisión, que va a dejar un legado, un hito, de que, bueno, no hay muchos antecedentes de que lo que se logra acá se haya logrado en otros lugares. Así que para nosotros eso nos llena de orgullo. Pienso que la comisión tiene que estar muy orgullosa de lo que se ha logrado y de lo que se va a terminar logrando, al cual invitaremos a ustedes en la inauguración, por supuesto, a los efectos de que hagan la cobertura del logro que se ha realizado. También gracias, reitero, al Ministerio del Interior, a sus autoridades, a la Jefatura de Colonia, a la encargada Pamela Abasto en su parte inicial, y Catherine de los Santos en todo el resto de la etapa, y a todos nuestros compañeros, que es un grupo muy lindo. Muchas gracias. ¿Qué costo tiene esta obra y qué porcentaje puso el Ministerio y qué porcentaje está buscando entregar la comisión? Bueno, el costo total no lo recuerdo. Yo, digamos, llevaba muy de cerca todos los números y todas las instancias, pero con el cimbronazo que me tocó a fin de enero y que todavía estoy padeciendo, hay muchas cosas que me han quedado en el Simapurás. Creo que te mentiría sobre eso porque no lo recuerdo con exactitud, pero sí se logró un presupuesto lo suficiente para la refacción parcial o total de la seccional, ¿verdad? En realidad, yo creo que todo el costo, digamos, de mano de obra es asumido por la Jefatura y por el Ministerio del Interior. El costo de los materiales, de los principales materiales, por el Ministerio del Interior, lo que aportó arquitectura y todo el equipo del Ministerio cuando se otorgó esta obra, cuando se realizó y se aceptó el proyecto de esta obra.